hola muchachos y muchachos como están bienvenidos a este vídeo del día de hoy 14 de abril del 2024 lo dudo porque a mí se me olvidan las cosas a veces no es que tenga yo alzheimer como se pronuncie sino porque uno anda con muchas cosas en la cabeza verdad eso quiero pensar bueno pues vamos a empezar a les doy la bienvenida buenos días que están haciendo hoy este dominguito ahí los invito que me comenten y me digan qué están haciendo vamos a empezar con un pastel de stitch aquí está vamos a estar usando este papel impreso en fotografía con la cricut al cual le pegué una bolita decorativa de éstas gracias lilis le había pegado porque se le despegó ahorita se la volvemos a pegar y de este que hay topper que tengo aquí le voy a estar robando unas bolitas para decorar el pastel ya que este pastel fue como que de repente de repente del viernes ya pues ya no me dio chance de encargar cosas pero pues aquí hay muchas cosas que tenemos en casa vamos a estar usando cosas de otro también vamos a estar usando este juguete al cual ya lo destapé atrás para más fácil vamos a estar usando este juguete y el nombre también está hecho en la cricut maker con cartulina metálica y cartulina de medio grosor ahí y en decoración también vamos a estar metiendo estas barras de chocolate rosadito y tal vez uno o dos macarrones no lo sé pero me los armé para ver qué y tal vez unas bolitas de éstas de chocolate ya saben que yo compro bien hartas bolas de chocolate trufas o como se llamen vamos a volver a pegar la bola porque se despegó ahí quedó ahí quedó y vamos a empezar en esta ocasión vamos a estar usando chantilly color rosita y vamos a estar pintando por aquí y vamos a estar usando chantilly chantilly esto que hacemos estar usando del blanco cuando digo blanco pues me refiero a éste ahorita se los enseño ok yo tenía que empezar con otro pastel porque voy a estar usando la misma manga pero resulta que este pastel lo quieren para más primero entonces pues por eso bien y el otro pues lo voy a estar entregando yo voy a estar haciendo el delivery yo así es que el otro vamos a tener más tiempo para trabajar con calma en caso de que lleguen por él pues nos agarrarán a medio video pero pues vamos a andar bien eh no está bien no quiso ir o bien no quiere no la no 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 chicas, no era rosado mándenme risas mándenme risas, por favor no les sigo si no se ríen ay, no puede ser ay, no, 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 no chicas, era Mayra Yeye ay, qué bonito, nickname Alejandra Artemisa Ibarra, ay, no es azul ay, ay, ay ay, no puede ser sky blue, sky blue por eso yo decía que no era rosa si es que mi customer me mandó dos opciones rosa y azul pero con lo que voy a hacer pues combina más el azul ay, pero si de veras y pues por eso me quedé con la mente que era rosa o sea, si va a llevar rosa pero muy poquito ya que opté por recrear la opción número dos miren básicamente este pero en azul y abajo rosa porque me mandó dos siempre me dicen yo confío en ti les voy a enseñar un pastel que me dejaron el diseño a mi gusto para 13 años lo quieren ver lo quieren ver ah, no no se los voy a enseñar hasta que lleguemos por lo mínimo a los 20 mil likes no, es que no dan likes no, si es cierto si dan likes muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Uy no nos falta Oh ya Ya llegamos a los dos mil Gracias a todas las personas Que se están aquí conectando conmigo En este dominguito Trabajation Aquí Trabajador Ahora agarre el más pequeño Les voy a enseñar el pastel Ya saben que yo no me voy a esperar Que a los likes Gracias Elizabeth Dios te bendiga Bonita Jackie Saludos Miren el que me pidieron Por unos 13 años Inspirado en En 13 años La muchacha La muchacha me dijo La mamá me dijo Ay pues hazle algo bonito Confío en ti Miren Miren que bonito Es tres leches Esa mariposa está hecha con la C6 Cartulina de la C6 Cartulina metálica El happy birthday También hecho con la C6 Tal vez lo estaban viendo De cámara revés Pero miren Aquí voy a la C Del 1 al 100 Que calificación le dan Bueno ya lo vieron Ya Bueno Si grabé pequeño video Video corto pues Pero apúrate que va a llegar La del pastel Y no va a estar listo Apúrense Muchachas Ay de veras Este Vámonos Córrele Córrele Vámonos de volada A la 3 A la 1 A la 1 Córrele 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 Que córrele Ustedes trabajan normal Chicas Pero de que lo tenemos Que tener listo A la 1 Listo a la 1 Y son las 12.23 Aquí En Kentucky O sea Lexington Kentucky Lexington Kentucky Alrededor Ya llegamos A los A los 127 Muchas gracias Que Dios los bendiga Por estar aquí Gracias por estarme Acompañando ¿Quién me acompañó En el video De la quinceañera? Ya vieron El resultado final Ya lo subí En video corto Yo pienso Que me quedó Bien bonito Me encantó Me fascinó Y a ver Que tal nos va Este fin de semana Que viene Porque hay boda Y quinceañera También Bendito sea Dios El de boda Es de mi sobrina Entonces Este Pues Ahí le vamos a echar Muchas ganas Muchas ganas De trabajar Hijo Ya está el caldito Casi te quiere servir Y Saludos Coco Malulus Yadira Bienvenidas Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenido Vamos a poner el otro El rosita Ahora Ahora sí Ahora sí Va el rosadito Vamos a usar este Que tenemos aquí Que nos quedó Y por lo tanto Vamos a poner Solo una Ligerita Ligerita Capa Y cuando digo Ligerita O sea Vean Si es ligerita Ligerita Chicas Ligerita Chicas y chicos Niñas Y niños Señoras Y señores Voy a Estar usando Este lado Nomás Para darle Unas rayitas Ahí Al rosadito Nada más No al azul Perfecto Aquí se me pasó Pero No hay Que lo arreglen Las decoraciones A ver Cuéntenme ¿Qué van a hacer De comer? Las leo ¿Qué van a hacer De comer? Letys Saludos ¿Qué van a hacer De comer? ¿Qué van a cocinar? No, no, no No dicen Yo ya les gané Hijas mías Yo ya hice Caldo de res Ok Las cucharas Las cucharas Es para allá Mi amor ¿Dónde? Allá ¿De aquel lado? No, pero Para el carro Para hacer Allá Vamos a ponerlo aquí Donde arruiné El azul Con el Yo hice tacos De chamorro Los domingos En mi casa No se cocina Ay Yo también Hubiera querido Salir afuera Pero ya salí Ya salí De aquí A la bodega Y no había comida Ay Madura Mujer Madura Madura Pues ni que fuera Plátano Ok Ahora vamos a poner Estos Estos Personajes Como tanto Como estos Como estos Los encuentran En la Five ¿Cómo se pronuncia Hijo? Five below Five below A ver Ven a pronunciarlo Aquí Hay alguien Que lo sepa Que lo escriba Pero ¿Cómo? Ahí va La pronunciación Five below Thank you Mi amor Five below Gracias Giovanni Esta mera Esta mera Tienda Ahí los encuentran Como de Cinco dólares De seis Dependiendo También baratos Ahí los juguetitos Así de este estilo Pues aquí Primero vamos a poner El nombre Ok Si están viendo Si Hasta a mi me están viendo Ahora si miren Ahora escupimos los dos Vamos a poner El name Aquí Como curviadito Ok Algo así Y luego vamos a poner Ok Aquí Estoy notando Que si los pongo así Se van a caer Entonces Déjenle voy a ayudar Ya saben Como Con el silicón Y un palito Ahora les enseño Ahí voy Algo así Pero espérense Porque se me pegó Un hilo de silicón Por eso la pistola Del silicón La tengo del otro lado Ok Así miren Le ayudamos Con un palito De silicón Digo Con un palito De acrílico Y silicón Verdad Ya no sé Ni lo que digo Algo así Miren Y luego Algo así Y ahora si niñas Vienen Los detallitos Miren Los detallitos De chocolator Ven que les dije Que le íbamos A agregar Un poquito De De detalles Ya vieron Como las figuritas Hacen al pastel Le vamos a agregar Estos chocolatitos Por acá Porque La segunda opción Lleva como Chocolators También por acá Atrás ¿Por qué no? Toda la La Esta cosa Se va a ir aquí Toda ¿Para qué me quedo yo Con chocolate Si luego Nada más me hago La maldad? Y estos moldes Pues los consiguen Ya los tiene Michaels Estos Creo que Hobby Lobby También No estoy segura Pero ya los tiene Michaels Los que no saben Cuál es la Michaels Es la Michelle's La Michelle's Ya voy a guardar Ese Para el último Ahora voy a Como el otro Traía unos Bolitas Unas bolitas Como en la Parte de De Por aquí Entonces vamos a estar Recuerden limpiarle El palito Chicas Siempre Límpienle El palito Que Les gustó El pastel El pastel Rosita O no les gustó Si lo vieron Lo miraron O no Lo miraron Ahí así Y luego No Vamos a estar usando Las pequeñitas Pequeñitas No más Así como Queda Este lado Ya se le cayó El palito Pero no importa Así Así Detallitos Pequeños Y listo Ahora También Sin olvidar Agregar Todo lo que Tenemos Por aquí Porque les digo Para que no Lo quedamos Y observando Pues si Le vamos a agregar Un macarrón Y Cuál chicas El rojote O el amarillito Yo creo que El amarillito Y por acá Miren O también El rojo Maybe Subo este Un poquito Más Déjenlo Voy a ver Voy a poner Por aquí A ver No Creo que alguien Me dijo Que no El amarillo Y el amarillo Y ahora si Vamos a agregar Las que si se comen Vamos a agregar Una por aquí Y otra por aquí Y por último Acuérdense que tenemos Este El chantilly Rosadito Que nos quedó De la quinceañera Y como este Este es comercial Este si Lo podemos Utilizar Ve que voy Por la manga Y una Rusia Vamos a usar La 1M Es que este Stitch Era bien Tragoncillo Así de 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 cositas Dulces Ay me faltan Las florecitas Dejen voy a ver Donde voy a agregar Las florecitas Chicas Maybe Ya saben Florecitas Jaguayana Yo creo que Esta Y la amarillita Como por aquí Yo creo que Así nada más Ya Ya no le vamos A hacer más Ahí quedó También le voy a poner Una cinta Alrededor Pastelería Saludos Pastelería De Alfred Muchas gracias Por el regalito Miren Bien coquetito Bien coquetón Que opinan Le voy a poner La cinta decorativa Chicas Espérense Voy a tener que traer La La pistola Para acá Pero pues También tengo que hacer Todo para allá Espérense Espérenme Momento Que soy lenta ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ok Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Have a great day Pero no se vayan todavía Espérense Como ya es costumbre Empiezo de la parte trasera En esta ocasión Tengo listón de Uno y medio Centímetro Centímetro Yaires Gracias Bonita Thank you Si lo alcancé a ver Este listón Es de la Walmart De ahí De la Walmart Ahora si me rayé Los ojos Chicas Porque nombre Y anoche Anoche iba yo A pasteler Chicas Pero no pude Con mi alma De hecho Tenía que hacer Gelatinas Y tampoco Pude con mi alma Hoy me levanté Como siete y media Y dije Pues creo que hay tiempo Entonces No me regañen Pero yo ya hice Dos pasteles El que les enseñé El rosadito Y otro Esos no los grabé Dije Pues voy a empezar Y Y pues esos ya no los grabé Ya terminamos Miren ya Ya está listo Si nos dio tiempo Nos sobraron Veinte minutos We have twenty minutes Falchisme 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 Vamos a tener que hacer El otro pastel Ya que nos quedó tiempo Y le pasamos el rodillo Por si quedó Una Un hilo de silicón O algo Y luego el rodillo En mi área Porque no quiero Un hilo de silicón Y así quedó Miren Ah Dejen les voy a enseñar Algo antes de Irme A guardar este pastel No te vayas a caer Esos son los juguetes Y son de la Five Below Como se pronuncie Pero de ahí son Y miren Que huele Creen que le va a encantar A la costumer Que huele Estos Los agregué De mi cuenta Porque es muy Ella es buena clienta Ella es buena clienta Y tengo De ella Tengo otro Para 18 días Igualito No igualito Diferente Pero también Del mismo personaje Es que hoy Es el mero día De la Niki Pero el otro Fin de semana De la fiesta Por favor Todos los clientes Hagan así Para que me compre En doble Oigan Oigan El mero día O al revés O al revés El del mero día Y luego El de la Precelebración Listo Ahora sí Ya lo podemos guardar Con toda la confianza Del mundo La grapita Siempre De lado Así Para que Cuando lo saquen Se caiga por allá Y no adentro Del pastel Otra cosa También le pueden romper Aquí Jalan aquí Y jalan el pastel Bueno Pues ya Díganle bye bye Díganle bye bye Mis cajas Las compro En Amazon Chicas No cabe No cabe Bueno Y como Como es de costumbre Tenemos que quitar Chicas Les prometo Que voy a tener Que comprar Más mangas Porque Ay no Este fin de semana Como batallé Con las mangas O por tirarla Tenía muchas Verdad Pero ya no ¿Pueden creerlo? Yo tenía Como seis Y nada Me queda una ¿Quieres que te mande Esa cosa? Pero Mándamelos Como Por bluetooth ¿No? Porque si Mándas por mensaje Se pierde A ver ¿O luego? Señorita Lo voy a poner Para acabar Rápido Río Este Es que una Deje con chantilly Color oscuro En el Refricas Y se me olvidó Que la había yo Metido ahí Y el chantilly Negro Se penetró Bien mucho Y lo que hice Fue tirarla Y la otra La tiré Creo que Por accidente Porque ya nunca La encontré Y eran dos Nuevas Que acababa Yo de comprar Una de las Nuevas Fue la del Chantillillo Oscuro La otra No sé Y pues ya Nada me quedó Esta Pero la vamos A meter Al macro Voy a aceptar Rápido Ya la metimos Saludos Hi hijo ¿Cómo estás? Jasper How are you hijo? Comadre ¿Cómo estás? Que como que Hi Ibai Jasper Aquí está Mi hijo Grande Aquí está Uno de mis Muchachos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Este Ahí está Chiquillas Vámonos con el otro pastel de volada Ay, dije de volada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, esta pesada Este es Este es un pastel de 11 por 13 Ay, no 13, chicas, te les digo bien Sofía, saludos, estrella, Rosita Leal, ¿cómo estás, manita? Bien hermoso tu pastel, manita, bien chulísimo Digo, 15 por 11 15 por 11, chicas, 15 por 11 También tengan su mini medidor para ustedes Que nadie se los robe Porque aquí en la casa le roban a la gente las herramientas O sea, uno compra sus herramientas para tenerlas aquí en la cocina Y ya cuando ves Ya están por otro lado de herramientas donde no tienen que ir La leche se está saliendo Ok, listo, listo Gracias por sus regalitos, chicas Ni he estado mirando Pero saludos, Pati desde Texas Alejandra Miriam Muchas gracias Miriam Saludos Ya saben que aquí nuestras mangas Parecen este No sé, pero parecen como Estas son las cosas más importantes de la casa Y esta casilla, saludos Muchas gracias Comadre, me saludaste al mango, al coco y al maracuyá Porque si no lo haces Ve a saludarlos, por favor Diles, porque si no Les mandé saludos para cuando vengas me traigas Porque la comadre va a llegar aquí y no se va a secar Sí, comadre, ve, córrele No se vaya a secar, comadre, córrele Go, go Go, go Go outside and say hi To the mango To the cocoa Coconut Este pastel es blanco, eh Así, ese sí lo vamos a recrear Pero Le vamos a cambiar el muñeco Este, yo aclaré Que el muñeco iba a ser un poquito diferente Y a diferencia que me lo pidieron Con puros tequilas Espero que no vaya a ver Alguien aquí que se ofenda Por usar botellas de tequilas En un pastel Es que no Me vayan a hacer una reportation Ya que no sé quién me reportó mi video Del bracero O del fogón de leña ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Ya me estaban mandando a infracción? No, 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 no De veras, de veras Digo Digo En serio En serio Digo Yo no, ¿verdad? Hay otra que sí Otras que nos gusta hacer ejercicio Otras no Pero, pues Hay que respetar No manchen Rasti Pasteles Marías Olivia Saludos Creo que estoy poniendo demasiado chantilly Sí Sí Sí, ¿verdad? No me gusta Cortar tu chantilly, chicas Y no es por coda Porque tenemos tres botes Ni me ven Ahí Para que me vean Bien Chicas Estas bases Yo no las compré Estos son un regalo De mi amiga De mi carnalita Hermana del alma Ángeles Reyes De Nueva York Ahora que fui Me regaló Ella Ya nos está haciendo pasteles Y nos regaló A mí y a mi hermana Y Como son de las delgaditas Pues me tocó juntar Tres Ah, no Cuatro Junté cuatro Empaté cuatro Y luego las forré Ok, ok, ok Este video se va a resubir allá, miren Allá Allá Y me llamo igual Donde quiera Lily's Cakes Muchas gracias Manita Dios te bendiga Manita Thank you so much Y gracias a todas Por estar aquí Acompañándome en este video De este dominguito ¿Qué andan haciendo en su domingo Chicas? Ya Ah, que dicen que unas no cocinan Que se van a un restaurante Pues normalmente los domingos Pues creo que yo tampoco cocino Pero Bendito sea Dios que salió trabajo Chicas Y pues yo no me pude negar Porque uno ahorita Le va a tocar comprar un horno Y Y tenemos que gastar Sin que nos duela Tenemos que gastar Sin que nos duela Para comprar el horno Ay, Dios mío Dios mío Ya saben que A mí lo cuadrado Cuadrado No se me da Entonces lo vamos a hacer Ovaladito Ovaladito O sea El acabado de aquí Como ovalado ¿Sale? Porque No olviden suscribirse A mi canal Chicas y chicos Porque Allá vamos a estar haciendo Los pasteles grandes De La boda y la quinceañera Si Dios permite A mi canal De Azul Cakes En YouTube Si gustan Seguirme Por allá vamos a estar En vivo El fin de semana Probablemente Desde el jueves Ya que mi familia Llega el viernes Y quiero estar Un poco más relajada Cuando lleguen Entonces El pastel de mi sobrina Lo quiero hacer Desde el Dejarlo listo Desde el jueves O el viernes Bien temprano Pero ahí se darán cuenta Cuando les llegue La notificación Se suscriben Tocan la campanita Y Ya saben Que yo voy a recibir A mi sobrino Con mi Con su esposa Mi sobrina Y Mis sobrinitas Ya son cuatro Entonces Quiero estar un poquito Más tranquilona Ya cuando lleguen Para atenderlos Bien Primero Dios Y Dios Nos presta vida Ellos vienen Desde Texas Desde Houston Texas Ahí si me quieren mandar Un millón de dólares Con mi sobrino Me lo mandan No se crean Chicas Ya saben Que A mi con que vean Mis videos Con eso Me llenan De gratitud Y si ven Los de esa red social Mejor A mi me apoya Me ayudan mucho Y Y lo importante Es que Como ya Ya monetizo Pues Cada vista Para mi Es muy importante Me ayudan A A crecer Ya vieron Este es más tardado ¿Qué hora son? Ay no No Estamos bien Chicas Porque estoy diciendo Que está tardado Estamos bien Con el tiempo Lo bueno Que este pastel Lleva bordecito Lleva borde Azul Azul Fuerte Y le tengo Y le tengo Que escribir Yo Con la mano Ay 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 A ver Que tal Me va Con la Escritura Si Yo Que hago Pasteles De quinceañera De bodas De fondant Tridimensionales No sé Escribir En los pasteles Si O sea O sea O sea Si Si Quedamos Que es El once Por quince Verdad Levanten La mano Quien sabe Escribir En un pastel Porque Ah Y que creen Que yo no me he puesto A la práctica Para practicar Ay Ay Práctica Para practicar No me he dado La tarea De practicar Chiquillas Ya si Porque todos Los menjurgas Que va a llevar Ya con eso Se queda bonito Pues Me conformo Yo Hago Pastelitos Y tampoco Puedo Escribir Yo No 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 Wow Manas Pensé Que era La única La única Chava Del grupo Que no sabe Hacer Nombre Escribir En los pasteles Yo prefiero Hacer los letreros En la Tricut Con hoja Arroz O Con fondant Pero Con mi Mano Y eso Es más fácil Porque Le pones El chantillín Y de Volada No Yo me quiero Sentar En la Cricut Eh Quiero Diseñar El nombre Hacerlo Con Cartulina Dorada Plateada De todos De todos Los colores Así Bien Professional Pero no Eso de Escribir En los pasteles Es un talento Eso Mis respetos Para los que Saben hacerlo De veras Porque Como ahorita Que lo Vamos a Hacer Aquí Uy Uy La mano Me tiembla Dice Rosa Calleja Saludos Desde Wisconsin Vamos a Pintar Chantillín Chicas Bien Azul Por eso Reservé Este Bowl Yo creo Que con Este Porque Bien Azul 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 Bueno Pues Los colores De Hobby Lobby No manchan Chicas Gracias Comadrita Lulu Thank you So much Puedes Empezar La porción A 350 Como mínimo O a 4 Ok Si Quieren Un color Fuerte No le Echan Poquito Chicas Y Menos Al De A Este Chantillín Ok Es Un poquito Más Encendido Cuando Le Muerdas Queda Pintada La boca No Quieran Hacer Un Azul Royal Con Poquito Por Favor Número Pintada Espérenme Espérenme ¿Qué vuelta? ¿Cuál? 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 O qué ¿Y tú eres la cumpleaños? Sí ¿Y te gustó? ¿Por dónde vive? Por allá en medio de Georgetown y Freddy ¿Cómo se llama? Obby 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 Ya saben que tienes que estar en las tachas Y cuando llega alguien se emociona ¿Es un chichu? Sí ¿Eso es un foby o no? Está muy bonito Sí ¿Qué me dijo tu mamá? Esto es bien nice, bien linda ¿Esto es tu hermano? No, soy tu padre Yo le voy a escribir ¿Algo? ¿Cómo? ¿Cómo que quiere que le explique? ¿Ya dice? ¿Ahí ya dice? Sí, miren ¿Sí le puede poner con marido con mojave? ¿Quieres que le ponga mojave? Sí Si puede pues Si no, ya dejo así Pues le puede si puedo pero con Va a ser escrito Espérenme tantito chicas ¿Usted sabe cómo hacer postres y todo eso? Sí Hago postres ¿Con qué se lo escribimos? ¿Están hablando aquí? ¿Debo escribir con lo malo? No ¿Pero no está enojado don vea? No, no, no ¿De todas las veces por qué diga? ¿Pero no está enojado don? ¿Lo revelaron? Estoy desolado Me desoló a mi hija, la mano Ay, hija, ¿por qué? ¿Puedo usar mi cocinera? ¿A la de aquí? ¿La del rancho? ¿Por allá? Sí ¿Joti? ¿Qué tal es? Todo muy bonito ¿Sabe con jota? Jota ya, sí A ver si también Yo tengo muchísimas videos en mi canal Debería poner la fumame Debería poner la fumame Ya veros, no se ande desvelando Sí, no Ya no Pero se divirtió Sí Es lo importante Ahí está el pastel de la pintañera ¿Lo dice? Sí ¿Cuánto va a ser? Ah, no le pese ¿Así está bien? Ay, lo de verdad Muchas gracias Sí, gracias Sí, yo lo vendí nada Ah, espérenme ¿No quiere? Este... Extra leche O cuando lo corten Le ponen un poquito más En cada rebanada Ok, gracias Muchas gracias Que nos acompañe Con cuidado Gracias ¿Escucharon mi plática? Ya regañé al don No, chica Ya soy bien regañona Yo regañé sin pensar Sí, me dieron propina Benditos de a Dios Ok, chicas Ya, vamos Fíjense Pensé que iba a llegar La mamá Del pastel Stitch Chicas Yo así estoy con mis clientes Así como me escucharon ahorita Yo así estoy con todos Mujer Hombre Señorita Señorito Muchacha Jóven Así soy yo de amable Y si nos quieren platicar Yo les hago plática Yo sí Yo sí soy bien este Así bien platicona Me gusta Mucho platicar En lo que los atiendo Así, chicas Ustedes ¿Cómo son? Y yo así soy, chicas Enfrente de mi viejo Atrás de mi viejo Enfrente de mis hijos Igualito No porque está mi viejo Yo voy a hacer Ay, yo voy a hacer Y atrás de mi viejo Ja, ja, ja No, chicas Igual Ay, porque soy así Muy bien Yo así soy, chicas Gaby Saludos Gaby Nenen Este es En esta ocasión El chantilly Chantilly Este De Samps O Ni les dije Pero el pastel de Stitch Es relleno De flan Con fresas No les dije ¿Verdad? Pan, mantequilla Vainilla Porque A mí casi no me gustan Los pasteles Con este tipo De bordes, chicas Casi no me gustan Pero ya saben Que lo vintage Está de vuelta Entonces Ya cuando veamos El resultado final Pues ya vamos a ver Que shows ¿Ok? ¿Qué hora son? 1 a 8 Estamos bien Estamos bien Esta es la Buya 1M Marilyn Saludos Ay Bueno Por voltear A ver la cámara Porque se me hace Que se ve muy tosco Yo prefiero Como que lo más Este Finito Delgadito Pero Acuérdense que En esta ocasión Si Estamos recreando Un pastel Lo único que le vamos A cambiar Es el muñeco Porque no lo encontramos Exactamente igual Y las botellas De tequila Digo Las botellitas Son de puro tequila No de De whisky Ni nada de eso Las botellitas Yo no las No las vendo En el pastel Esas las compra El cliente Ya sea que me las traiga O Me Me Manda el dinero Las compro Y pago exactamente Lo que cuesta El recibo Ya que yo no tengo Permiso para vender Alcohol Entonces por eso Es que yo no Incluyo el alcohol En los pasteles Ok No lo incluyo Porque no Entonces aquí Les voy a enseñar Lo puedes regalar Si tú quieres Pero No Porque está caro Entonces aquí Está el recibo De mi cliente Que es el que ya Le mandó la foto Y todo Ya está Me mandó El billuyo Por estas botellitas Fueron 1744 Ok Pues yo ya les di Su limpiadita Aunque pues las volví a poner Arriba del recibo Pero ya les di su limpiadita Ya ahí quedaron Estamos usando La de tres amigos Esta Esa Es una de las más sencillitas La 1800 La cuervo Y esta que pues Esta está más cara Que El macarena Costó Ah no 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 Este es el de 249 Y este El este Con este Son los de 499 O 5 dólares Aquí En Kentucky Por el alcohol Se paga de taxas El 6% De alcohol Ok Bueno Ya ahí tengo las botellitas Y las otras Pues también Ya las tengo Listas Para usar Estas son De puro ron Y esta es una de tequila Que ya tenía yo aquí Pero esta es para mí Es que se me hizo chistosa Como para decoración De la casa Está llena Y Ah Estas de Jack Daniels Que también tengo De De mi De mi Decoration Las que se las quería enseñar Para que vean Estas las encuentran En su licorería De por ahí Y vamos a estar poniendo Ahora A Mr. Muñeco Me dan ganas de agregarle La pelota de fútbol Como que iba llegando Del fútbol Pero se fue a tomar Con sus amigos Y luego vamos a agregarle Un toilet Estos mini toilets Son de Amazon Chicas Ahí lo pueden buscar En Amazon Pónganle Toilet De juguete Ahí está Miren Voy a poner un toilet Pero no sin antes Pegarle un palito De Acrílico Ya quedó Miren Ay Ay digo No, no, no quedó Ya quedó Ya quedó Ana Lucía Saludos Ya ni me dijeron Cómo son ustedes Con sus clientes O si las leí O no las leí Bueno Miren Ahí va Bueno Si está tapado De abajo Por lo tanto Le vamos a poner Este ahí Vamos a poner El El La pelota Bien agarrada Este muñeco Costó Creo que Creo que 10 dólares En el Walmart Es un En el novio De Barbie Futbolista Y En la foto Del pastel Se le doble la pata Quería ponerle Una pata Como Volteada Por allá Y Ay Ay chicas Si se lo Acomodamos Diferente Para darle Vamos a acomodarlo Diferente Ay no A ver Si no No, no Creo que se enoje No les ha pasado Que luego sus clientas Se enojan Porque hacen algo Que no es No creo que Ella se vaya a enojar Aparte Es mi friend Pues nombre sea de Dios A ver si no se enoja Vamos a darle Creatividad Al pastel Bueno Creo que Así Ya quedó bien Tirado Ahí Miren Ay Ay Donde escondí Las botellas De tequila Chicas Acá están Les digo Les digo Creo que Me hubiera gustado Más esta Porque esta Tiene como Que más Dejen A ver Si se tapa El desorden Que hice Ahí Si Esa está Más bonita Y esta La vamos a poner Por acá Y el toilet Pues va a ir Aquí en medio Este va a ir Aquí en medio Y le vamos a poner Adivinen que Ok Le voy a tener Que pegar aquí Porque no Así no No es bueno Le vamos a pegar Con un poquito De silicón Y ¿Qué creen? ¿Dónde Están? Como este Se fue de fiesta Ya le Ya le Pegamos La tapa Este vomitó El piso Chicas A mi se me antojó Que este Vomitara Colores Pues que Cada quien Vomita Lo que quiere Es que Él había comido Tacos Este Enchiladas Mole ¿Qué más comiste tú? Y pues sí Sí cabe su rabillo Ahí O sea Va con la medida Ay no Ay no Que su casa Ni borrachito Se me antojó Que había comido De todo Por eso Vomitó De todo Y por acá Órale Ok Pues ya se quedó Dormido Ay no Dios mío Luego Vienen Las letras Y luego Sigue Mira Este Alan Saludos Sí Sí chicas Pues se ve que Si cabe Pues sí Está como que Con el tamaño Los toilets Son de Amazon Ahí busquenle Mini toilets Pero como yo En la bodega Tengo todo Por nombre Para cuando Quiero algo Pues ya voy Y lo agarro Este Chicas Viene la escritura Chicas y chicos La escritura Con la mano Ay Ay Madrecita Santa Ayúdame Amparame Ay no Ahí viene Lo más difícil Que tengo que hacer En este pastel Este es el pastel Que yo tengo Que ir a entregar Este con una Gelatina De adultos También Dejen ver Madre de Dios Así es Así es la decoración Chicas ¿Cómo lo voy a escribir? Ay 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 Ok Cállense No hablen Ay no Ay no Qué letra Bueno Bueno pues Yo así hago Mis letras Ah Sí se ve bonito Sí se ve bonito Sí se ve Sí se ve Sí se ve Ahora que nos quede Acá Quién sabe Qué Que acá nos quede La letra Quién sabe Jorge Cuántas letras Tiene Jorge La del medio Es la R Entonces Vamos a hacer La R en medio Y luego La Ay no Qué feo caso Ahorita se las enseño Chicas Para que me la Me lo critiquen En la letra Ah Sí quedó Bonita ¿No? Sí 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 quedó Chicas Ya llegó El otro pastel Chicas Espérenme No se vayan Voy a entregar El otro pastel Allá afuera ¿Sí? Espérenme Este Ay no se ve Este Luego se los mando Se los enseño En video corto No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Un momento Un momento Se me secó Movimiento Frente Frente al dispositivo Puerta principal En la letra ¡Van! Tres Gracias por ver el video. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué a donde andaba! Ya se me antojo volver. A mí se me aseguraba que ya me querían ver. Canto igual que la chimaltrufía. ¡Igualito! Imagínense uno de Barbie. ¡Ah, sí es cierto! Soy, yo quiero uno de Barbie. Contrátame. Ok, ya que hicimos el nombre y todo eso, vamos a agregar este de la Macarena. Este, porque este resalta más por aquí abajo. Porque... Y este... Acostado también. Acostado. Y... De cortesía de la casa, regalado. Aclarando, regalado. Se lo vamos a poner aquí. ¿Eh? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Miren nomás! Y la pelota, chicas, la pelota. ¿Qué no ven que se había ido a jugar fútbol y llegó borracho? Digo, se emborrachó. Bueno, aunque tengo verde, verde bajito. La pelota la vamos a poner aquí. Pues es que ya la trae. ¿Para qué me la quedo? ¡Para otro pastel! Bueno, ya ni modo. Este está vestido de fútbol. Tiene que llevar su pelota. ¡Ja, ja! Ante todo deportista, pero... ¡Ay! Chicas, como que el niño no juega fútbol. Digo, el muchacho. Y como que le voy atinando que sí juega fútbol. Y miren, se va a echar su primera del día. Del año. ¡Mi Anita! ¡Saludos, manita! ¡Yaires! ¡Carla! ¡Cari! ¡Saludos! No, la estoy haciendo como viene en el pastel. ¿Eh? Así como viene en el pastel. ¡Soy! ¡Saluditos! ¡Desde Chile! ¡Akari! ¡Gaby! ¡Ahí quedó! ¡Miren! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¿Eh? ¿Qué bolas? Pues lo vamos a llevar al red. ¡Ay, comadre! ¡Mara! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde compras tu acrílico? Los palitos acrílicos también están en una lista de Amazon de mi perfil. Si van a mi perfil ahí los mando una lista directa de Amazon. ¿Ok? Y pues ahora sí ya las voy a dejar. Eso fue todo en este video. Lo vamos a dejar así porque la gelatina la otra es la de adultos. Y pues eso sí sería muy gráfico hacerla aquí en este video. ¿Ok? Especialmente ya saben que en TikTok hay muchos niños o jovencitos. Entonces para... Yo sé que esto también puede ser controversial para unas personas. Pero lo otro sí ya es un poquito más como más privado. Entonces ese ya me voy a omitir grabarlo. La gelatina. Pero... Ahí está. ¿Eh? No se preocupen. Este video se va a resubir allá. En YouTube. ¿Eh? Este pastel lo entrego en caja. Como yo voy a hacer la entrega. Eh... Mi carro está limpio. Lo que hago es este... Ponerle una malla abajo. A la gelatina sí se va en caja. Pero este pues como no tengo cajas de ese tamaño. Ah... Mi carro ya va bien frío. Y lo meto en la parte trasera del carro. Y ahí me lo llevo. Va a ser como a... Diez minutitos la entrega. Y así quedó. Digan... A mí me encantó chicas. Me encantó la idea para una muchacha... Como yo. Y estas... Estas ya las voy a regresar allá donde tengo mis... Mis botellitas. ¿Eh? Aquí voles. A mí se me antoja ponerle un ron de cortesía también. Ponérselo ahí. Ese es de regalo. Esta y esta pues es de cortesía. Pero ahí están, miren. Nombre. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues ahora sí chicas y chicos. Nos vemos a la próxima en otro video. Gracias por haber venido. Daniela... Las botellas en la licorería, chicas. En la licorería. En... En este caso, en la Total... Wine... ¿Cómo se pronuncia? En esta. En esta. Pero en cualquier licorería las pueden conseguir así... Las mini botellas. Ok. En cualquier licorería. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima en otro video. No, les voy a enseñar los dos que hicimos. Espérense. Les voy a enseñar este y el otro. Tenemos tiempo. Espérense, espérense. Les voy a enseñar el otro. Voy a traer el otro. Aunque ya lo encajé, vamos a descajarlo. Este es el otro, miren. Este es el otro, miren. Este es el otro. Gabi dice, saludos para Ángel y Alex. Saluditos, Ángel y Alex. ¿Qué están haciendo? Son los hijos de Gabi. Niños, obedezcala a su mamá, por favor. Eh, obedezcale porque... Ser mamá no es fácil. Yo aquí ya dando terapia. No, 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 no. Me ubico. El... El que entregué fue uno de... Fue uno de... El de 13 años. Ese relleno de durazno. Y entregué uno que era un drip cake que también les grabé. Y este lo voy a entregar yo. Y este lo voy a abrir por él. Y así sucesivamente. Bueno. Pues ya. Me voy a despedir de ustedes. Ah, estoy ubicada en Lexington, Kentucky. Winchester, Kentucky. Ah, ok. Dice, tu aire en tu casa donde guardas tus cosas. Mi aire en mi casa. No entendí, manita. Oh, el de 15 años. Ese lo entregué ayer. Me fue muy bien. Ya subí el pedacito del video. ¿Cómo quedó, manitas? Vayan a ver el video. Ya lo oí. Ya lo subí. Ayer subí la... El resultado final de la quinceañera. Mi casa está bien fría, chicas. Creo que aquí adentro estamos a 65. Siempre estamos a 60, 65. Porque nos gusta dormir con frío. Nos gusta taparnos. Ah... Con decirles que la vez que se me chingó el aire, nada más duré un día. Un día duré sin aire. Porque... Dije, ni modo. Y esa vez me habían cobrado... 3,900 por arreglarlo y cambiarle todo el... Dije, ni modo. Que no te duele a gastar porque se ocupa, se ocupa. Mi bodega donde tengo las cosas, también tiene aire acondicionado. Dejen, meto el re... El re... El pastel al refri y les enseño mi bodega para que vean que también tiene aire caliente y frío. Espérense. Espérenme, espérenme, espérenme. Voy a meter el pastel porque lo tengo que meter al refri. Ahí. Allá, miren. Allá lo tengo que ir a meter. Ahí en ese refri. Ahí. Vamos a la bodega, chicas. Les voy a enseñar que allá también hay aire acondicionado. Dejen, pongo el password. Las que no saben cuál es el password es este, miren. No hay nadie ahí. Ok, ven aquí. Ven aquí. Esta es mi bodega, chicos. Y... Tengo muchas cosas que... Que... Que tengo aquí. Ya la han visto, pero nada más les voy a enseñar el aire. Ahí está el aire de la ventana. Esta cortina era una funda, pero no me ha dado chance de comprar. Pero ahorita la bodega está bien fresca, ya que ayer hizo frío. Y este es mi aire... Miren, pues aquí, esta cosa está apagada. Pero tiene... Ah... Dejenme quito el... La máscara. Esta cosa está apagada, pero tiene... El de ese medidor de la temperatura. Y estamos a 66 aquí en la bodega. Está apagada. Pues, ¿quieren un tour? Pues ya se los he dado, chicas. Ven a decir las otras. Oye, ahí nos vienen a enseñar otra vez. Pero ahí va, chicas. Miren, ahí hay caja del dinero. Esos también son toilets. Ya saben que a mí me gusta tener muchas cosas. Esos también son toilets. No, ahí no me traje el otro. Aquí hay... Vaquitas, animalitos. Más Barbies. Copas de trofeo. Más Barbies. Juguetes, paletas. Unicornios. Dinosaurios. Vacas. Globos. Cocomelon. Ven que yo también hago postres para eventos. Carritos. Coronas. Todas están sin caja para que no me estorben. Pero están en su respectiva bolsa. Bases. Todo esto es mariposas. Todo esto son mariposas. Y todo eso son mini flores de silicón. Uno que otro que he dejado ahí. Estos son del Hobby Lobby. Que ya están listos. Por fin ya los ocupo para algo. Aquí, pues, platos para las flores. Arreglos florales naturales. Aquí creo que no hay nada. Ah. Mi mesa de trabajo cuando voy a instalar postres. Me la llevo porque ahí ponemos todos los postres. Y ahí trabajamos. K-Toppers. Todo lo referente a K-Toppers ya listos. Aquí los tengo ya. Aquí está mi selladora para bolsitas de postres. O cualquier otra cosa. La SISICS con la que hago. Donde vengo a hacer mis Happy Birthdays a la carrera. Aquí vengo porque ya no tengo espacio en mi oficina ahí adentro. Estos no los colgué porque no les echo el hoyito. Aquí tengo mis rollos de papel con los que forro mis bases. Entonces, ah, ¿qué más? Pues, todo eso, chicas. Aquí está todo lo que son discos, cajas. Estas me las regaló Ángeles de Nueva York, mi Ángeles Reyes. Y, pues, apenas las, este, las metió mi hijo del carro ayer. Nada más las metió así, al ahí se va. Estas también me las dio Ángeles. Y es una gran bendición para mí porque yo las uso mucho, las del 10. Las odas, no tomamos odas, sino que esas son las que nos regalaron para el cumpleaños de mi hijo. Y quedaron muchas, este, bases con flores. Ah, mercancía, condensada, que esa la compramos en Restaurant Depot. Azúcar, harina, también esas de Restaurant Depot. Para que vean que aquí todo lo hacemos casero. Es harina a todo uso. Ah, por allá tenemos las vainillas, los papeles, más vainilla. Ah, esta canasta es de mi hijo de Pascuas, pero no se la vi porque no estuvimos aquí. Pero ahí también hay harina de, para pizza. Nuez, coco, eh, me tengo que ir a surtir este fin de semana de durazno porque ya nada más me quedó una lata de durazno. Y, eh, y eso. Bases, ahí hay más bases, los guantes. Esos también son de Restaurant Depot, los guantes. Se metió una abeja. Abeja, vieja, te tienes que salir porque aquí te vas a quedar encerrada. El plástico corrugado. Todo es mío, chicas, todo es mío de mi uso personal. Mi, toda esta área es de los postres. Vasitos, cuchara, todo está empaquetado, todo está en sus bolsas originales. Nada más vengo, saco y vuelvo a venir aquí. Estas son flores que, pues, tengo ahí nuevas, que no me he dado tiempo de organizarlas. Rosas negras, moradas. Las hawaianas que le pusimos al pastel de Stitch. Rositas, amarillas. Ah, todo lo que tiene que ver con morados, lilas. Más rositas. Blush. Blancos que ya no hay. Verdes. Todo eso que no lo he organizado. Las que usé para la de la quinceañera. Más bases. Hasta aquí están mis ollas, miren. Hoyas también están aquí. Más bases, rose gold. Ahorita en el pastel se quedó la oro grande y la oro pequeña. Y... Tengo otra en otro lugar, pero no me acuerdo dónde. Voy a tener que checar mis listas, dónde están las otras bases. Y todo eso, bases de postres. Todo eso. Charolas. Oh. Mi hijo se va a llevar estas. La fuente, más moldes. Todo eso, chica. Todo esto es pastel falso. Ya se salió la abeja. Base de flores. Esa también. Son de los postres. Todo eso. Ahí está. Ya cuando vamos a usar, volvemos a darle una relimpiada y nos llevamos todo. Miren, soportes. Tengo muchos soportes allá, ahí, que tengo que organizar ahí, pero ahorita no caben. Y así sucesivamente. Y... Eso es todo. Hay muchas cosas más que enseñar, pero pues ya. No les enseñé los de... No, no les enseñé para acá. Los de gelatina. Los de las herramientas. No les echo el enlace, pero bueno. Ay no, es que hay muchas cosas, chicas. Ni yo sé luego lo que tengo. Sé que lo tengo, pero no sé dónde. Y hasta piso. Todo tiene esta bodega. Luz, iluminación, miren. Miren qué chula iluminación tiene. Porque originalmente pensé que aquí iba yo a... A venir a pastelear. Pero no, hombre. No, pues se llenó con todo. Déjenle poco el password. Ya cambió. Y está aquí a la vuelta de la casa. A... Dos que tres pasitos. Hijo. Estas son las que te ibas a llevar para tu casa. ¿Ya te di una? ¿Ya te di una? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo? No, madre. Jessy, manita, no te leí porque estaba yo allá enseñándote todo. Azul, has hecho pasteles de plancha para 15 años. Veamos cómo acomodarías el... Manita, yo ya hice uno para boda. Ay, chicas. Hice uno para boda. Yo sabía que se me está quedando una botella de tequila. Ah... Ya hice uno para boda en... Así. Ah... Por aquí está en un video corto. Y, pues, no sé por qué se lo llevaron así. Ah... La otra... Es que... Pues, puedes ponerlo arriba de una basecita, mana. O algo, pues... Pues sí, porque es cuadrado, ¿verdad? Pero ahora sí, mana, que pues el cliente decide su presupuesto. Y ya, pues... Yo siempre digo, si no se luce... Ya no es tu culpa. Pero... Todo le pongo nombre, chicas, porque todo lo tengo en cajita. Y cuando yo ando a la carrera... Dice, ¿dónde? Toile, toile. Vámonos. Boy or girl. Ok, todo perocitos. Este... Este se ve. Ah... Pero... Si se... Si se ven los rectangulares, manita. Estoy viendo. Si se notan. Pueden ver esto. Ahí en el bar... Ahí en la barra. Con cuidado. Este... Todo si se nota, hermanas. Si se ve. Si se ve. Te va a quedar bien bonita. Ahí me... Me mandas un... Me etiquetas cuando lo subas. ¿Tienes más pasteles hoy? No, chicas. Ya terminé. Ya terminé. Ahora sí ya. Me falta... Pintar la gelatina. Decorarla. Ponerle los detalles. Y ya. Gracias, chicas, por sus regalitos. Dice Damaris Cakes. A lo mejor tu esposo te apoya y eso es muy importante. Jessy, gracias. Pues, mi esposo me ayudó a hacer la bodega, a hacerla con... Porque antes él no me apoyaba en nada, chicas. Vamos a reconocerlo. Él antes... Llegaba y... Derechito a dormir. Bueno, yo creo que ya empezó a trabajar también. Por eso ya no lo escuchan aquí. De hecho, ahorita se fue al rancho. Fue a traer la antena del Starlink porque ya no quiero pagar el internet de la casa. Porque el del Starlink está caro. ¿Ya es Manny, sobrino? Si es mi sobrino. Es Manny. Es Manny. Es Manny. Es Manny. ¡Mmm! 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 Saludos. No, yo sí hago postres. Sí hago postres. De todos. Menos macarrón. Todavía hago los canolis. Menos macarrón y tartaletas. ¡Mmm! No. No. ¡Mmm! Ah!, macarrón, tartaletas y galletas decoradas. ¡Eliminadas de mi lista! ¡No! Te puedo hacer los churros. Los... Los canolis, hm, chocoflan, de todo lo que tengo en la lista. Menos macarrón. Eh... Esos, todos los que ya les dije. ¿Cuál es el internet que tengo? ¿El Starlink, el de Elon Musk? No tenemos en el rancho, pero Eder fue a traerla al rancho, la antena, y fue a darle una vuelta al rancho porque no hemos ido. Para cuando piden, sí. Es que yo de plano, si veo que tiene macarrones o algo, yo no tengo chance de ir esa semana a la tienda o a la Sam's. Normalmente Sam's tiene ciertas temporadas. La tienda Aldi tiene todo el año de diferentes colores, creo que nada más son seis de uno y seis de otro, o tres y tres, no sé. Pero la que siempre tiene es Restaurant Depot. Restaurant Depot siempre tiene macarrones. Y la tienda de GFS, Gordon's. Esas dos tiendas siempre tienen macarrones en cantidad grande, de colores. Costco siempre tiene, Carlita, gracias por la información, te agradezco mucho. Ya oyeron chicas, Costco siempre tiene macarrones. Yo ya no tengo membresía en Costco porque no me vendían el chantilly de bote, entonces... No, ya no tengo. Pero por si algún día se les ofrece, Costco ya dijo, Carla, que tiene todo el año. A GFS, o sea, la tienda Gordon's, tiene también todo el año. Y Restaurant Depot tiene todo el año. Ok, bueno. Pues ya, las voy a dejar una 45 y me tengo que apurar. Dios les bendiga, chicas, vivo en Lexington, Kentucky. Aquí en la línea de Lexington y Winchester, Kentucky. Bye. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí, gracias por sus regalitos. Y voy a... Ahí les actualizo si compro el horno, qué va a pasar. Si me voy a la tienda a comprarlo, ahí les voy a grabar un videíto. Nos vemos. Adiós. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Azul Cakes. Porque allá voy a estar grabando, primero Dios, la boda del fin de semana que viene. ¿Ok? Adiós, 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 adiós. Ay, cómo terminó el video. Ay, cómo terminó el video.